Hola que tal, muy buen día, les saludo a su compa Cheque, que tengan un excelente domingo, se los deseo de corazón, trajito de té, para aclarar la garganta y aclarar todos los puntos. Nada más es uno, para todos y cada uno de ustedes, debido al respeto que se merece, les agradezco de corazón toda la muestra de apoyo, los mensajes y todo, y para aclarar el punto sobre la publicación de ayer, que hice mi historia. Ayer subí una historia donde presento al nuevo integrante de Julián Álvarez en la tuba, a mi compa Kevin, y pues confirmando hoy que estoy fuera de Julián Álvarez, ya no pertenezco a la organización, y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por todo el apoyo que me han dado, todos los mensajes de buena vibra, de todo, muchísimas gracias, medio de comunicación, a todos, todos en general, muchas gracias, gracias a la familia Álvarez Montelongo, gracias a mi familia también, que a lo largo de estos 15 años siempre han estado conmigo, mi esposa, mi niña, mis papás, todo, la familia Montelongo, todos los que pertenecen a la organización, muchísimas gracias, siempre un gran equipo a todos, a todos, a todos en general, muchísimas gracias, oiga, por este apoyo a lo largo de casi 15 años, oiga, se los agradezco de corazón, esperen muy pronto noticias de un servidor, unos días más, entonces no queda otra cosa más que decir, muchísimas gracias, oiga, gracias a todos ustedes, que tengan un muy buen día, un muy buen domingo, pánsela bien, bye.